¿Qué es el compañero de la Cámara de Diputados? Y bueno, los compañeros que tenemos, Carlitos Medina, Javi Medina, que son de Pampa del Indio, hace unos cuantos años que están con nosotros también y difundimos la música del litoral, la música del chamamé puro, tradicional, lo difundimos en todo el país y es que esa es nuestra forma, sin despreciar ninguna otra música, todos son muy lindas, pero nosotros nos dedicamos al chamamé. Gracias. 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 Gracias.